Una buena foto Yo sabía que en algún momento de mi vida Esta vergüenza yo la iba a pasar Sexual harassment me dice It's about power And she has the power Maybe I was dressed too sexy Too seductive But I know her She has the power Don't meet with her She'll harass you too Espérate un momentito Espérate un Hasta aquí llegamos señores Yo soy Luis Raúl Luis Raúl Es que me siento curioso Me siento gracioso Sentado aquí Porque yo las veo desde mi casa Y es tan cómodo Y finalmente estar en el ente del ojo público No es como que Igual que desde mi cama Me invitaron por fin ¿Por qué tú querés que te invitaron? Casi tengo que matar a alguien Para que me invitaron No Eso es bueno que tú me preguntarte Yo te debería preguntar ¿Y por qué me invitaron En el ente del ojo público? ¿Qué c*** hice ahora? ¿Tú me entiendes? Yo me siento que soy un sobreviviente Porque de verdad Éramos gente muy humilde De como usted Tú te ríes Pero es la verdad Lo que pasa es que uno Tiene que seguir para adelante Y llegas a cierta etapa En que dices Guau ¿Cómo lo pasamos? Se me ha zapado un grupo Y hablo de una letrina Y digo guau Porque no todo el mundo Sabe lo que es Pero en mi casa había Yo vivía en una casa de madera El timbre del timbre de la escuela Cuando tú comienzas en la carrera Que vive en una casa de la escuela Y no te viva en una casa de la escuela Como guasimodo Como una cosa así Con mucho nombre Mucho sueldo Y muchas figuras Pero tú te tienes que ubicar Y empiezan una lucha Nunca Pero eso es lo que vende El sexo vende La orientación sexual Lo íntimo de tu vida No hay por qué contarlo Cuando no lo cuentas Se lo inventas Es muy duro Que a ti te interese Juzgar Que a ti te interese Entrar Donde no tienes que entrar Y que aparte de eso En este medio Hagas dinero Prejuiciando Juzgando Y despasajando Desbaratando La vida de la gente No tengo molestia con eso Lo aprendes en el camino Lo empiezas a jugar Pero sigues siendo injusto ¿Sabes? Como figura pública que eres Que somos payasos La mente piensa Que el que hace reír No sufre No llora Luis Raúl no tiene problemas Deuda Nada romántico Familia No tiene enfermedades Es perfecto Una amiga me dijo una vez En California It's very lonely at the top Es bien solitario Cuando llegas a la cima Y ay chica Que drama Que dramática Pues si tú vas a llegar A la cima Porque quieres ser VP de una compañía Presidenta No sé qué más Gobernador de Puerto Rico Artista ¿Y sabes qué? 27 años después It's very lonely at the top Es muy solitario Cuando llegas Tengo una crisis existencial Ahora mismo La peor de mi vida No soporto La doble vida Doble vida es La mentira La mentira Gracias La mentira y todos sus derivados No la pude manejar Entras en edad La puedes manejar menos Si algo puede acabar Con una amistad Es eso Olvídate con un romance No puedo No puedo con la doble vida Me siento Que eres atrevida Me siento Que los Que como dicen por ahí Tienen Bien grande El peor mal Que tiene el hombre Es su lengua Y el poder de la palabra Es tan grande Que usted tiene que pensar Lo que va a decir Porque lo que sale Por esa boca A veces hace más daño Que un tiro Que una puñalada Que una pedra Que yo hice Para tratar De ser más feliz Va a ser bien feo Lo que te voy a decir Pero me preguntas Que yo te lo quiero decir Yo desconfío De todo el mundo De todo el mundo Porque así tengo tiempo En el camino A equivocarme Si yo decido Confiar en todo el mundo Y a los seis meses Me falla No te puedo No lo puedo manejar Entonces me resultó Comenzar a desconfiar De todo el mundo Comenzar a creer Un refrán de mi mamá Que me sacaba de tiempo Cuando era chiquito Que mi mamá Siempre me decía Esta te corta esta Ay ¿Cómo es posible Que tú seas tan desconfiada? A la edad que tengo Esta Me corta esta El carro de mi papá Tenía tantos ganchos Que digo Que hay una tormenta eléctrica Que se electrocuta En el acto De tanto alambre Que había en el carro Yo me siento a veces Y con dolor en mi alma Abro el periódico O monitoreo Un noticiero Y cuando lo miro Repito mucho Las frases Hemos ido para atrás ¿Cómo estamos tan adelantados Tecnológicamente? Y estamos tan atrasados Espiritual y emocionalmente A mi me da vergüenza ajena ¿De qué te vale tener un Blackberry Y el carro computadorizado Y tu casa inteligente Que me matan las casas inteligentes Porque de qué vale Que alguien tenga una casa inteligente Y que el dueño sea bruto A mi me espanta Con la cara que la gente te dice Me compro una casa inteligente Y yo me agarro Diciendo Wow Ojalá que mejore Porque eres bruto Bruto A lo mejor puede enchufarse A una de las extensiones Que tiene la casa Y le mejora las neuronas ¿Cómo es posible Que tú tengas todo tan high tech? Y la gente mata Alguien que va a la cajeta Porque le va a la casa Oh, qué maravilla Este bollito no huele bien Por ti se despertó Hermano De culo afecta ¿Es todo el tiempo Luis Raúl? ¿Un vacilón? No Eso es un grave problema En mi vida ¿Qué te falta para eso? Llegar a donde quiero Llegar A nivel De paz Interna Espiritual Y sin llegar A ser sabio Tener la sabiduría Suficiente Para poder manejar Lo que me falta Por recorrer Si sientes Que la vida Te está dando la espalda Aprovechen Comer el Buenas noches ¿Algo más Que usted quiera añadir? Mi promo No puedo dar mi promo Es que quise una entrevista tan bonita Y yo pensé que en algún momento Me iban a preguntar El show ¿Qué? No, no Yo sigo las reglas Yo no tengo ningún problema Pero pensé que en alguna parte Pudía hablar De Con los Juegos APZ Que va el 10 de julio En Bellas Artes de Caguay El 17 de julio En el Teatro de la Perla de Ponce Y los boletos Están casi todos vendidos Pero si no se puede Oye Yo estaba loco Por estar en este programa No la quiero p*** Al final ¿Qué? Me hago lo que usted me dio No, no, no Cortalo Llévate el 6 Que malo Que tiene la gana No, no No, no No, no